hola hola buenos días buenas tardes buenas noches antes a la hora que usted vaya a ver este vídeo saluditos y muchas bendiciones bienvenidos a un nuevo vídeo a mi canal el día de ahora vamos a hacer unos dejotes fritos con huevo así que gente quédense a ver todo el vídeo completo aquí les vamos a mostrar cómo se hacen los dejotes fritos con huevo paso a paso gentes en esta ocasión vamos a ocupar lo que son huevos consome de pollo la mitad de una cebolla un tomate y por supuesto los dejotes así que gentes acompañen a ver todo el procedimiento de esta rica fácil y deliciosa receta saludos a todas las personas que van a ver este vídeo especialmente la gente de el salvador porque a donde yo vivo en mi país comíamos mucho esto para la hora del almuerzo gente así que acompáñenme a ver todo el vídeo completo ahora siguiente saluditos aquí estamos ya con todos los powers ahorita vamos a cocinar miren qué hermosa quedó mi cocina bienvenidos 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 a un nuevo vídeo pásenle pásenle adelante vamos a estar haciendo unos ricos y deseos secuentes y para esta ocasión voy voy a poner primeramente el agua a hervir para echar ya los botes ya picados y esta olla porque no voy a hacer mucho voy a hacer nada más para dos personas saludos bendiciones a donde quiera que usted vaya a ver este vídeo no voy a poner mucha agua porque voy a hacer poquito así que voy a prender la estufa y voy a prender el pen porque pero lo voy a poner despacio porque si no no se va a escuchar ahí voy a poner el agua a hervir para cuando los ejotes yo los fría voy a poner esto por acá miren acá tengo los ejotes y lo primero que yo voy a hacer de la cámara y lo primero que voy a hacer es a limpiar los ejotes vamos le voy a quitar lo que es como dicen el pulguito la puntita porque esto es lo que no se come supuestamente del ejote así que gente bienvenidos a mi canal a mi canal de charly garcía un canal donde hacemos muchas cosas hacemos videos divertidos hacemos videos de cocina hacemos videos de un poco de todo así que así que acompáñenme a ver el vídeo completito estamos ya limpiando los ejotes quitándoles la punta y el tronco la la puntita nada más porque ahí es donde trae como donde estaba pegado el ejote a la mata entonces eso está como un poco talludo duro no sé cómo le dirían ustedes así que saluditos especiales ahí a todas las personas que vayan a ver estos videos ya vamos ya vamos a llegar a los cuatro mil casi suscriptores al canal de youtube gracias lo que si no ha avanzado es en la página de facebook si usted tiene facebook vaya a buscarme también en la página como charly garcía ahí me va a encontrar ahí va a encontrar el canal de cocina va a encontrar muchas recetas también que hemos estado subiendo de comida así que gente bienvenidos a los nuevos suscriptores que van a ver este vídeo que sigan viendo y que activen la campana de notificaciones para poder recibir todos los vídeos miren vamos a hacer nuestros ejotitos ya frititos con huevo ya tengo el agua calentando déjenme decirles vamos a meter esta cadena no me gustan dar cosas cuando estoy cocinando nosotros bueno estos son green beans de jugotes como le llamen no sé en otro lado como le llaman nosotros ocupaba mucho el ejote de arrienda allá en mi país en el salvador de donde yo soy el abril era era un bote así largo que lo hacíamos frito con huevo y también hacíamos lo hacíamos forrado con huevo un día les voy a mostrar como se hacen estos botes forrados con huevo bien rico quedan con su recaudo y con su arroz y todo se puede hacer un arrocito también claro que se puede hacer un arrocito ¿Quién dijo que no? Así que gente, ahí vamos. Tenemos que limpiar todo esto. Bueno, voy a hacer todo para que no se arruinemos. Ya ha cocido, cualquiera se los come, como decía mi mamá. Si ustedes no comen las cosas, decía mi madre, por favor. No las miran cocidas. Ya ha cocido, cualquiera se las come. Y la verdad tiene razón. Y la verdad es que no se arruinemos. Y así vamos a ir pecando, quitándole el perdón sucesivamente. Limpiando esto. Saluditos especiales a todos los nuevos suscriptores y también a los viejitos suscriptores. También, que siempre van a estar pendientes de nuestros videos. Activen las campanitas para recibir todas las notificaciones. Bueno, aquí esto lo voy a picar y lo voy a echar en un traste. Pero, que dice a donde he puesto cada cosa, gente. Ya en el video de donde he puesto cada cosa. El colador. Y para lavarlo de un solo, lo voy a poner acá, bien. Lo voy a ir picando y como no van a hacer para vender, sino que van a hacer para comer. No los vamos a picar tan finos, como se dice. Pero si, vamos a tratar. Miren, en trocitos pequeños lo picamos. Esto era bien rico cuando me acuerdo yo cuando lo hacíamos allá con mi mamá. Mi mamá me enseñó a cocinar. Así que miren, aprendan a cocinar, dijo mi mamá. Porque el día de mañana ustedes se quedan solos. Ya pueden hacer su huevo frito. Y es verdad, es algo que yo siempre le agradezco a mi madre. Por los buenos consejos que ella me daba. Le agradezco de todo corazón. Porque cuando uno está pequeño, los consejos los agarra para mal. Uno piensa que, ah, esto me están diciendo el consejo solo por decírmelo. Pero uno se enoja a veces cuando le dan un buen consejo. Ya cuando está grande, uno dice, oh, tienes razón. Pero es verdad lo que mi madre decía. Así que niños y todas las personas, háganle caso a sus mamás. Todos los que van a ver este video, cuiden a sus padres, háganle caso. Cuiden a sus mamás, si la tienen con vida. Los que estamos acá, pues, tratemos de ayudarles económicamente. Porque es uno único que uno les puede ayudar, ¿verdad? Porque ir a darles un abrazo, uno no puede. Es lo único que uno puede. Y miren, ya el agua por acá ya está hirviendo. Justo vamos a salir a tiempo. Está empezando a hervir. Vamos a salir justo a tiempo con los cejotes estos picados. Para ya solo echarlos al agua y a herver. Yo no le voy a echar nada al agua, gente, porque yo le voy a echar directamente el consumo de pollo a los cejotes. No le voy a echar ni sal. Bueno, le voy a echar una pizquita de sal. Nada más. Miren, están ya los cejotes picados. Vamos a echar acá para proceder a lavarlos. Aunque el agua es hervida, los voy a lavar ahí. Miren. Ahí se me cayó uno, lo voy a picar, pero como lo vamos a lavar, no tiene nada de mal. Así que, aquí vamos a proceder a lavarlo. Una vez lavados, los vamos a echar acá al agua, pero tenemos acá hirviendo. Por acá tengo el agua hirviendo. Así que lo voy a echar. Y luego los voy a echar acá para continuar con el segundo procedimiento. Me quedaron unos desperdicios. Y por este lado voy a picar ya lo que es el tomate y la cebolla. Miren, por acá está la cebolla. La voy a picar para allá. Cuando los cejotes salgan de la cocedura. Los vamos a dejar hirviendo ahí, gente, por unos 5 minutos a unos 7 minutos. Que no queden recocidos tampoco. Tienen que ir cocidos, pero no tan recocidos. Porque se van a terminar de cocinar cuando se fría. Con el poquito de aceite. Ay, se me olvidó mencionarles que lleva un poquito de aceite también para para ir los cejotes y los huevos. Así que yo no voy profesional en esto, gente. Así que no me critiquen. No me critiquen, dijo. Soy nuevo en esto. Aquí tenemos el tomate, la cebolla, perdón. Y el tomate, lo voy a lavar. Y luego ya, ah. El tomate lo voy a destripar así con la mano, gente. ¿Para qué voy a andar picando? Si mi mamá sí lo hacía a nosotros, esta cosa. Miren, ahí les voy a mostrar el procedimiento de los huevos. Los cejotes que ya están hirviendo. Vean, miren. Acá ya están hirviendo lo que son los cejotes. Y ya cuando estén cocidos por unos 5 a 8 minutos, lo vamos a dejar acá. Para que se cocinen bien. Y vamos a proceder a lo que es este. A freírlo, a freírlo el siguiente paso, ¿verdad? Así que, gente, siga viendo el video completo. Bueno, gente, bueno, lo que está el volado este, el cejote, me puse a hacer un chimolito. Para acompañar el huevo. Con los cejotes. Así que, lo vamos a echar acá. Los tomates, los cilantro. Mañana voy a cortar frijoles. Vamos a echar un poquito de sal. Un poquito, porque es mala la sal. Echar un poquito de pimienta. Miren, solo para acompañar el arroz. Miren, acá ya están los cejotes. Voy a bajar al menos. Acá están los cejotes. Los voy a poner a escurrir, miren. Ya pasaron 10 minutos. Les dije, les gusta, les da un saludo. Entonces, yo sabré a dónde los compromisos, que están tan duros. Están bien viejos, ya, sazones, se ayudan. No me gustan que estén tiernitos. Así que, por acá tenemos en la misma olla donde cocimos el agua. Aquí mismo los voy a freír. No creen que voy a ensuciar el cacerol. Miren. Le vamos a poner aceite de aguacate. Y tenemos aceite virgen, como yo. Aceite virgen, como el cocinero. Y tenemos aceite de aguacate. Pero voy a instalar el aceite de aguacate, porque el aceite de aguacate es saludable también. Así que, le voy a echar un poquito de aceite de aguacate aquí a la cacerola. Y ahora tengo acá. A 300 caballos bajo fuerza. Ya se está ahí friendo el aceite. Vamos a dejar que se caliente un poquito. Para poder echarle lo que es la cebolla y destriparle este tomate. Se lo voy a destripar así con la mano. Por acá tengo ya los cejotes, miren. Ya, ya poquito salieron ya cocidos. Por ahora dije que los iba a hacer todos. Salieron bien poquitos, la verdad. No me quedaron ni mal. Así que, por acá ya está el aceite caliente. Ya escuche que está chillando ahí la cacerola. Le voy a echar la cebolla. Oiga. Ahí está ya chillando la cacerola. Y le voy a, a ver si es para el tomate. Así con la mano. Por ahí está. Vamos a dejar que se sufría un poquito. Vamos a dejar que se sufría un poquito antes del tomate con las cebollas. Para que haga reto un poquito, su sabor. Tenemos los huevos orgánicos. Nosotros compramos de estos. Vamos a la Sun Club a comprar huevos de estos orgánicos. Se supone que son orgánicos. Así que. Miren, ahorita le vamos a proceder a echarle lo que es ya la. La mantequilla. Están los cejotes. Vamos a echar los cejotes. Ya están escurridos. Por acá ya están escurridos. Los vamos a echar. Y acá le vamos a agregar lo que es. Un poquito de un conchonero de pollo. Usted le va a echar a su gusto. A que le agarre el sabor este bolado. Y lo vamos a mover constantemente. Ahí está. Y ahí lo vamos a dejar sofriendo por unos dos minutos. Entonces este bolado. Así que ahí ya tenemos eso listo. Por acá les voy a agarrar los huevos. Que voy a echar. Yo le voy a echar bastante. Porque me voy a echar bastante huevos. Usted le puede echar a su gusto. Yo le voy a echar 6 huevos. Estirate lo voy a poner. Miren. Huevos orgánicos. Así que. Lo vamos a dejar por ahí. Y acá ya le voy a echar lo que son los huevos. Y acá ya le voy a echar lo que son los huevos. Y acá le voy a echar un poquito de sal. Y acá le voy a echar un poquito de sal. Le voy a echar de esta sal que compramos colorada nosotros. Yo creo que esta sal no es mala. ¿Cómo se llama esta sal, Mons? ¿Cómo se llama la sal esta rosada? Ya le voy a echar un malaya. Malaya. Por aquí tengo el bote. Pero vamos a echar un malaya. Aquí está el bote de la sal para mostrarles. Aquí está el bote de la sal. Y aquí está el bote de la sal. ¿Esta sal? ¿Esta sal? ¿Dónde la compraste? esta creo que la pueden comprar ay no se la verdad a mi me acuerdo la compraste Marisa pero miren esta esta sal rosada que es menos es menos este es mas saludable que la otra menos dañina les iba a decir miren entonces por aqui ya estamos voy a tomar la puchara cortecita que esta en el lado lo vamos a probar de sabor si ya estan si le hace falta un poquito yo creo que ya esta de sabor y ya esta del todo miren que les voy a mostrar vean me voy a apagar la estufa asi esta quedando estos tricos y deliciosos quejotes con huevo fácil y ricos y económicos miren gente asi que ahorita les voy a mostrar me voy a servir un plato de comida encima para que vean un momento me quedo si miren si de acá ya esta lo que es el huevo vas a comer moris miren miren por aca le voy a servir con un chimolingui para que morirse el comer miren gente asi nos va a quedar rico y delicioso huevo frito aqui los voy a comer con queso, frijoles, tortillas y ahorita me voy a fabricar unas dos tortillas a ver como me van a quedar asi que gente sigan viendo los videos de cocina que vamos a estar subiendo saluditos y bendiciones a todas las personas que ven a ver estos videos vean asi nos quedo el jote ya con huevo yo me lo voy a comer con ese chimol que hice medio ahí parqueado y asi queda prácticamente el jote con huevo gente saluditos y bendiciones a donde quiera que usted vaya a ver este video nos vemos en un proximo video no se olvide de suscribirse darle like al video activar la campanita de notificaciones y claro por supuesto ver el video completo saluditos y muchas bendiciones